Yo, 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 yo Me estoy matando, bebiendo y fumando, ganando el tiempo pa' soñar despierto y morir soñando Apenas veo el cielo con el humo de las fábricas Y oigo mi conciencia con el ruido de las máquinas, creo Se bloquea bajo esas razas de sol en diciembre Problemas y una mujer que no se defiende Todavía no ha amanecido ni nada parecido Pero un ángel aguarda en la parada el bus para dar algo asumido Puedo creerme Dios si escribo un nuevo verso Pero dime quién soy yo, proporcional al universo Y así descendí de la nube en la que vivía Y aprendí que para mí la rutina en los colotonía Vivo en un mundo en el que la libertad tiene precio Procura que tus palabras sean mejores que el silencio Y cuando mi alma está negra y nada me alegra a ti No hay barrimas en mis ojos pero lloro todos los días Mi canto es de dolor, tu vuelto un pájaro poblado Apenas distingo el olor desde aquí al parque al lado Yo era más feliz cuando era un niño ignorante Y abuelo como todos, pero ya no todos como antes Sé que mi defecto es pasajero Pero también sé que no vivir para siempre representa el mundo entero Y somos héroes de la clase obrera, el villano es el tiempo Esclavo laboral al borde del aburrimiento Soy un alquimista mortal sin miedo a la muerte Escribo versos, lloro cuando muera Vendré a verte del infierno terrenal hasta mi cielo subterráneo Planeo ras del océano sin temor a hacerme daño Grimusa es una brisa de humo gris Represento al mundo entero pero solo creo en ti Poeta y dramaturgo, taciturno de la urbe Dibujando nubes de humo con los dos dedos en nube Y el sol se precipita sobre el horizonte Una nueva cita con Grimusa y no sé dónde Educa a los niños para no castigar a los hombres Comprometido con el arte, poder y hablo muerto de hambre Y para ver el arco iris has de soportar la lluvia Yo siempre torturándome para ver si algo me alínea Grítame, 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 vuelvo a mi cripta El tic-tac, tic-tac El tic-tac, tíos En Madrid, tío El tic-tac, tic-tac El tiempo se lo damos Tic-tac, tic-tac Manos arriba, tío El tic-tac, tíos La vida es joven El tic-tac, tíos El tiempo se lo El tic-tac, tic-tac Aquí están los hermanos en Madrid El Madrid El Madrid Manos arriba El tic-tac, tic-tac 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 Vamos a la verdad, en Madrid es tic-tac-tica, el tiempo es suelo es tic-tac-tica, la vida 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 es tic-tica, 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 la